Te escuchamos, ¿eh? ¿Qué tal? Estamos en la Madrid al 600, en una de las sedes de la Junta Electoral Provincial, en donde casi una decena de personas que trabajaron como autoridades de mesa en los últimos covicios provinciales han venido aquí en señal de protesta, por lo que ellos dicen que hay una demora de pago en los 3.000 pesos que deberían haberles abonado por haber trabajado como representantes de la justicia en cada una de las mesas de votación del 9 de junio. Bueno, recordemos que hubo casi 8.000 personas abocadas a impartir justicia en los comicios que se les debe pagar 3.000 pesos a cada una por la preparación, la capacitación que han tenido y también por la tarea en ese domingo. Y hay mucha molestia por parte de ellos porque dicen que la demora se debe a una cuestión de voluntad por parte de la Junta Electoral Provincial. Según lo que se acordó presupuestariamente, son 24 millones de pesos los que se van a destinar para pagarles a las personas que han trabajado como autoridades de mesa y también como delegados de la Junta Electoral en las escuelas. Han sido los directores en estas elecciones de las escuelas los que han sido los delegados. Pero para conocer un poco más de los reclamos vamos a hablar con algunos de ellos que se han acercado aquí a la Madrid del 600. ¿Qué tal tu nombre? Mariano y bueno, para mí es una falta de respeto desde la Junta Electoral Provincial ya que llevamos casi tres meses sin poder contar con los 3.000 pesos que nos tenían prometido después de haber realizado la tarea que una ley dice que a los 60 días después de pasadas las elecciones te tendrían que pagar lo acordado y no es así. ¿A qué crees que se debe esta demora? Hay tantas mentiras e irregularidades en la provincia que ya me hace dudar mucho más las dudas que tengo. Para mí, mi pensar es que Manzur, el gobernador de la provincia, hizo la política con nuestro dinero que nos destinó el gobierno. Para mí es el simple razonamiento que tengo yo a ver el tema del pago del dinero. Hay una acordada del Tribunal de Cuentas que le pide a la Junta Electoral que precise en realidad cuáles son los montos y supuestamente por eso es que todavía no se ha oficializado el pago. ¿Crees que esto es así? No, no es así porque si no tendría que estar el pago hecho de un día para el otro y no es así. ¿Vos trabajaste en 2015? Sí. ¿Cuándo? Y me lo pagaron al toque. Apenas terminó la elección, a los 60 o 15 días me efectuaron el giro. Y bueno, fui al correo argentino, si no me equivoco que era la encargada de pagar, que ahora Andoriani hizo como que llenemos un telegrama antes de que finalice el comicio y terminamos con eso. Se llevaron ese papel firmado por nosotros con el... Si teníamos CBU, que es la cuenta bancaria única, pongamos nuestro CBU que nos iban a hacer el giro mediante transferencia bancaria hacia nuestra cuenta y tampoco fue real. Así que bueno, estamos en la espera. Gracias. A ver, por acá su nombre. Franco. Y bueno, estamos acá en la concentración para averiguar y saber más o menos qué es lo que va a pasar con esta situación porque... ¿Qué es lo que les dicen a ustedes cuando consultan? Y mira, yo vine hace dos semanas más o menos a preguntar a raíz de los artículos que salieron de los medios periodísticos que decían que concretamente no había una solución para esta situación y que esto se iba a extender en el tiempo, pero a su vez nunca hubo un comunicado de prensa oficial por medio de la Junta Electoral, o sea que en términos de seriedad y formalidad no nos están respetando, digamos, a las personas que nos tomamos el tiempo y cumplimos el deber cívico. ¿Cuántas horas trabajaste? Y mira, yo entré a las 7 de la mañana y salí alrededor de las 1 y media, 2 de la mañana y fue una jornada muy extensa y complicada porque en la situación de los acoplamientos, en lo que se vive el día a día... ¿Y esperabas contar con ese dinero? Sí, la verdad que sí y más que nada saber que concretamente nos van a pagar porque nunca nos han definido explícitamente cuándo se iba a dar a conocer el cronograma de pago y bueno, a la espera y yo me enteré de esta convocatoria por internet, yo no estaba dentro de los grupos que se están organizando con respecto a esto, pero bueno, lo importante es que las personas que les preocupa esta situación, que vengan, que se acerquen, que se organicen con los demás compañeros y compañeras y necesitamos, bueno, saber concretamente por medio de las autoridades qué se va a hacer con esta situación, porque bueno, no podemos esperar porque también es una necesidad el hecho de poder recibir este pago. Muchas gracias. Y vamos a hablar aquí con los que quedan que también han venido a protestar, me gustaría hablar con él que es docente y también decidió participar de las elecciones provinciales como autoridad de mesa porque le habían dicho que iba a tener puntaje docente, ¿no? Buenos días, yo no soy docente, pero la mayoría de los que nos íbamos convocando eran docentes porque era inicialmente a los que se los convocaba para ser autoridad de mesa, ellos son los que no pueden venir porque están en estos momentos trabajando, a ellos se les prometió y se los convenció porque inicialmente no querían ser autoridad de mesa porque es un domingo, son muchas horas de trabajo, se los convenció a través del puntaje porque muchos lo necesitan porque eso les va a beneficiar a futuro para poder mejorar las posibilidades de acceder a horas, a cargos y resulta que también así como los 3.000 pesos que no se hacen efectivos, tampoco se sabe nada del puntaje. Cuando la Junta habla y dice el pago, dice que ya lo va a hacer de acá una semana, de acá dos semanas, pero el puntaje nunca tocó y la verdad que si bien no soy docente, pero sé que la mayoría de los chicos que están en el grupo, en los grupos de Facebook, de WhatsApp que hemos armado, son docentes y no pueden venir acá a reclamar porque están ahora trabajando, pero también siento que es parte de la misma incertidumbre de no saber qué va a pasar con nuestro pago y con su puntaje, que es lo que se le había prometido y está presupuestado, si en teoría no tendría que haber mucha dificultad si esto se programa con tiempo porque las elecciones son de 4 años, así que esto tiene bastante tiempo para armarse y planificarse y que el dinero esté ahí para cuando se necesite ser efectivo. Muchas gracias. Hasta ahí entonces el reclamo de algunas personas que han trabajado como autoridades de mesa en estas elecciones provinciales y se han acercado aquí a una de las sedes de la Junta Electoral en la Madrid al 600 para protestar por lo que ellos llaman una demora en el pago de los 3.000 pesos que les tienen que abonar por haber trabajado como representantes de la justicia en cada una de las mesas en los comicios desde el 9 de junio. Gracias Matías. Bueno, la verdad tiene razón, tiene razón porque no hay una explicación. Nunca habían demorado tanto. No, 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 fue impecable el trabajo de la Junta y se ve empañado por esto que no tiene una explicación del todo clara. Fueron, bueno, no hay mucho más que decir de lo que dijeron quienes hablan.